esto es lo que ocurrió tras la llegada de la microsoft will 2022 vámonos con esa intro y comenzamos bienvenidos nuevamente a un vídeo que prácticamente bueno hay que sacar que no tiene demasiadas escenas porque estoy grabando prácticamente el audio añadiendo lo ahí todo en torno a la microsoft will 2022 pero me encuentro en estos momentos demasiado ocupado me encuentra prácticamente me encuentro fuera de la ciudad para destacar que eso no importa sino más bien de manera resumida destacarles que si bien es cierto no estaba muy pendiente en torno a la microsoft will obviamente me estaba informando demasiado y esto es lo que aconteció las notas más relevantes en torno a este gran evento para desarrolladores de primera instancia voy a destacar que microsoft está lanzando una nueva función de escritorio destacado de windows 12 22 h2 que esto va muy acompañado con la función de spook light la cual nos permitirá ahí prácticamente vender lo que es fondos animados del escritorio con la última compilación que es la 22 mil puntos 706 así es que esta función de personalización va a llegar en la versión 22 h2 y por otra parte windows 11 dicen que tiene los puntajes de calidad más alto esto sucedió en esta semana microsoft así lo promete que sin duda con todas las funciones que ha añadido destacan que pues tienen los puntajes más altos sobresalientes en cualquier sistema operativo e inclusive a diferencia de windows 10 windows 11 pues dicen los de microsoft que está teniendo un alce demasiado importante y bueno destacar obviamente de sacar lo que en efecto podría ser que tiene obviamente puntajes demasiado altos pero más sin embargo los problemas que tienen son prácticamente muy pero muy desastrosos para nos van a y destaca que es calidad 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 pero sin embargo muchos usuarios no piensan y no opinan lo mismo por otra parte microsoft dice que la función de pestañas del explorador de archivos de windows 11 todavía se encuentra en caminos y muy probablemente no va a debutar en la versión 22 h2 así es que la vimos en una compilación especial en el canal de desarrollo más sin embargo es muy probable que no esté debutando en este año algo que prácticamente entristece a varios porque se esperaba que ya llegara esta tan asombrosa función de las pestañas del explorador pero no estará llegando y bueno como he dicho vamos directamente las notas informativas después de esto pues como tal llegó la microsoft will 2022 y de la mano cuando se empezó a enmarcar todo esto también lanzaron una nueva compilación windows 10 21 h 2 will 19 0 44 punto 17 39 que ésta puede acelerar la copia de archivos y resolver bloqueos de aplicaciones está disponible para pruebas beta en el canal de vista previa para los del programa insider una actualización una compilación que ayuda a demasiados problemas en cuanto a la aceleración a copiar archivos de manera rápida de manera ágil así es que sin duda esto se agradece destacar que también llegó una nueva compilación estas actualizaciones generalmente se lanzan cuando hay esta clase de eventos y miras ya se lanzó esta compilación que es win 11 la cabe 501 40 19 que está también disponible para que la puedas obtener y bueno es una actualización que es completamente opcional de vista previa hay un enlace de descarga que te voy a estar dejando abajo en la descripción mejoras y correcciones menores en cuanto a sput light también microsoft solución un problema por el que lo que es el sitio interse podría afectar la forma de microsoft visión problemas que prácticamente atañen obviamente al entorno de la programación de los developers que son completamente ya corregidos y también tras el anunciado todo esto de la microsoft 2022 se destacó que los widgets de terceros llegarán a windows 11 este año esto fue algo pues sin duda impresionante porque se sacaba o simple se estaba siempre estaba remoreando demasiado en torno a que no podrías llegar a que sí bueno ya finalmente con la build 2022 una de las primeras novedades que se pudo contar es que son los widgets de terceros que finalmente llegan para que de hecho los developers lo pueden adaptar de forma rápida y sin ninguna clase de dificultad en torno a una aplicación de win 32 o pwa en lugar de un servicio independiente así es que obviamente más posibilidades para los developers para crear widgets de terceros y que estos acoplen perfectamente a windows 11 por otro lado microsoft también destacó algunas formas y herramientas existentes que los desarrolladores pueden aprovechar para llegar a nuevas audiencias y de esta manera posiblemente mejorar así es un sistema de windows para linux así es que eso también se está agradeciendo y bueno destacar que project volterra es la gran apuesta de microsoft por el a rm y es que este año parece que microsoft está dando mayor atención a windows frente a otras ediciones y esta edición se está centrando prácticamente en el hincapié de windows 11 los widgets de terceros como he dicho antes la microsoft store y bueno el proyecto volterra que se anunció en la microsoft 2022 obviamente es un nuevo conjunto de chips de cual con snack dragon junta a una unidad de procesamiento neuronal el que se llama snack dragon neural processing engine que es el tiempo de ejecución de acelerado para la ejecución de redes neuronales profundas ayudando a ser posible la computación de próximas generaciones de pcs y dispositivos móviles en rm y microsoft ofrece ofrecerá soporte nativo de windows para npus y rm también el bucle híbrido y microsoft pues mantiene obviamente su firmeza en torno a los equipos con rm y bueno también de sacar que la microsoft store que vino de la mano de windows 11 pues destacar y que posteriormente también llegó a windows 10 es una de las joyas de la corona de sistema operativo de los norteamericanos porque la batida es un ejemplo que cómo se pueden hacer bien las cosas en torno al rendimiento y es que durante la microsoft 2022 que recordemos que este 24 de 26 bueno el día 24 como tal el día de ayer se destacó en novedades algunas muy escasas porque todo eso va basado en torno a los desarrolladores los programadores pero bueno durante esta windows 1022 los de redmond han anunciado una serie importante de novedades que pronto llegarán a la microsoft store por ejemplo windows search si una aplicación que figura en la microsoft store pues los de el programa de windows insider pronto podrán escribir su nombre en la búsqueda de windows y ver un botón que les permitirá instalar en un solo clic restaurar aplicaciones también que por ejemplo microsoft comenzará a probar pronto a través del programa de windows insider una función que permitirá a los usuarios restaurar en un nuevo equipo sus aplicaciones previamente instaladas en otro además hay otros anunciados para desarrolladores por ejemplo que la microsoft store se abre a todo tipo de aplicaciones win 32 automatización de los en pies de la tienda visibilidad de las aplicaciones telemetría de las aplicaciones review de las aplicaciones en microsoft store apps que se trata de un nuevo producto diseñado para ayudar a los desarrolladores a hacer crecer sus negocios y bueno eso en torno a lo más resaltable en cuanto a la microsoft will en el día 24 obviamente voy un poco atrasado ya lo sé porque como te he destacado me encuentro prácticamente llamémoslo así de vacaciones porque es esta semana y la próxima así es que estaré realizando vídeos muy escasos pero cuando surja algo muy por muy importante o relevante obviamente aunque sea se los estaré compartiendo a modo audio ahí estableciendo lo que es hay unos tremendos efectos unos tremendos escenarios pero siempre manteniéndolos muy bien informados hasta aquí me voy a estar despidiendo recuerda como siempre suscribirte a este canal activa la campanita de las notificaciones y si llegas a ver algún tutorial algún sponsor pues obviamente darle like comentarlo ya están pregrabados pero es importante que los observes finalmente me despido nos veremos hasta la próxima máster tuto fuera pisao chau